Y al de mil cristianos... ¡Adiós! ¿Disminuyeron las quejas por la falta de un servicio de recolección de basura adecuado? Mira, la basura siempre ha sido adecuado, lo que pasa es que la semana pasada tuvimos un detallito fuerte y se nos cayeron algunas unidades a taller municipal, reparaciones que se van de tres a cuatro días menores, pero de tres a cuatro días. Entonces, a pesar de que estuvimos trabajando el sábado y el domingo, y estuvimos poniendo camiones extras en las tardes, siempre nos rebasó un poquito. Tuvimos quejas fuertes la semana pasada. Ahora, afortunadamente, pues ya las atendimos y ya los reportes que tenemos abiertos ya fueron cerrados. Ya el día de hoy salimos muy bien. Incluso el domingo todavía tuvimos que salir con doce camiones extras para normalizar por todo lado, no sea parte sur, norte, oriente y poniente, o sea, dos, tres colonias por los sectores. El presidente municipal nos informaba en su informe anual de gobierno que se cuenta con sesenta y seis carros recolectores. El parque vehicular son setenta y un carros recolector, fue lo que informó el presidente. Lo que había comentado el señor presidente es que nosotros habíamos recibido treinta y dos unidades operando y habíamos reparado nosotros treinta y cuatro más que hacían un parque de sesenta y seis unidades. No son con las que contamos y trabajando, pero esta semana pasada tuvimos ese problemita que afortunadamente ya está resuelto. Ahorita se está cubriendo todo el municipio. Estamos cubriendo y a pesar de eso, pues claro que sí necesitamos camiones nuevos. Nos habían comentado que a través del común nos iban a apoyar contra el recolector. Estamos esperando y nosotros también ahorita ya en el presupuesto para el dos mil catorce estamos considerando la adquisición de camiones nuevos para prestar mejor servicio. Vamos nosotros a pedir quince camiones nuevos porque también tenemos problemas serios ahorita. Por ejemplo, en Che hueca estamos pasando por un problema serio en la basura. El campo cinco necesitamos cubrir las comisarías también. ¿Los camiones ya lo están tratando? Mira, nosotros ya lo del común ya se trató, ya se pusieron los camiones que ocupamos, las capacidades también ya se pusieron. Sí, y el año para enero, febrero, tendríamos los quince camiones nuevos. Con todo el favor esperamos, con la cuestión del presupuesto, que los tengamos ya. ¿Y ya con eso quedaría solucionado de una vez por todas y por mucho tiempo el problema de la recolección? Pues prestamos un mejor servicio, tenemos que tener un mejor servicio de recolección. ¿Y para este año no se prevé aumentar el número de unidades de aquí a diciembre? Mira, ahorita con lo que nosotros tenemos podemos trabajar bien. El problema ahorita de la recolección de basura yo lo veo un problema de resolverlo más fácil. Ahorita estamos trabajando, ya ves al 100% con la cuestión del bacheo, que es una de las cosas que nos mortifican. Y la instrucción que tenemos del señor presidente es pues trabajar tarde, sábado, domingo, día festivo, que es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos avanzando bastante para tratar de que aquí a diciembre pues tengamos ya atendido el rezago. Así que no se trabaja de lunes a viernes, se trabaja los siete días de la semana. Ahorita en la cuestión del bacheo sí. Y lo otro rezago que traemos fuerte pues es la cuestión del alumbrado público, que afortunadamente pues ya ahorita ya se en trámite lo del fideicomiso. Esperamos que ahora sí en las próximas seis semanas ya tengamos nosotros las primeras luminarias para seguir trabajando. Entonces yo creo que ahí ya con eso sacamos el rezago fuerte de bacheo, de alumbrado. Y como te digo, la basura de una manera u otra, yo lo considero pues que lo podemos estar resolviendo. Están atendiendo bien. Así es. Muchas gracias. Gracias.